Nicaragua Nicaragua tiene una oportunidad De construir una nación Con todos y todos Una Nicaragua en paz, justicia y democracia Que supere dictaduras Tan absurdas y burdas Que no me duela respirar Un país tolerante En que tú puedas expresar Y escoger tu futuro Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia Y no te olvidarás El poder es mi voz El poder es tu voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social Democracia ni justicia El poder es mi voz Sin justicia no hay paz No hay progreso social No hay progreso social Democracia ni justicia Que no te olvidarás Y no te olvidaremos El poder es tu voz Sistema informativo Darío Noticias Vamos a continuar con la información Porque la madrugada nuevamente se desató Darío Noticias La manera más eficiente de informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Amigas y amigos ¿Qué tal? ¿Cómo están? Buenas noches Sean todas y todos Bienvenidos a una nueva edición De Noticias Live De hoy lunes 30 de septiembre Del año 2019 Les acompaña Francisco Torres Tapia Gracias por acompañarnos Pendientes a quienes han estado Al tanto en nuestra página En Facebook Sobre la misa Que se efectuará En los próximos minutos Con el ingreso De la Virgen de las Mercedes A su santuario El día de hoy 30 de septiembre De inmediato Vamos con las informaciones De este día Porque La Asociación Madres de Abril El día de hoy Lanzó El museo En este caso Para recordar La memoria De cada una de las víctimas Que fueron asesinadas A partir de abril de 2018 A continuación Veamos este reporte Darío Noticias Este museo Que hoy inauguramos Es una parte de la memoria De nuestro país Que nos invita A asumir con responsabilidad El presente Y construir un futuro mejor Para las nuevas generaciones Desde este profundo dolor Aprendemos a reflexionar Y a valorar Lo que significa El trabajo Por la justicia La democracia Y la búsqueda De la verdad Este día Para nosotras Las madres Los familiares De personas asesinadas Es un día Muy importante En el cual Le decimos A Nicaragua Y le decimos Al mundo entero Aquí estamos Y seguiremos Exigiendo Verdad Justicia Reparación Y la garantía De no repetición Este logro Nuestro Del ama Y no olvida Museo de la memoria Contra la impunidad Es nuestro primer esfuerzo De memoria colectiva Que recoge nuestras voces Para visibilizarlas Y hacerlas públicas Ama y no olvida Museo de la memoria Contra la impunidad Se construyó Para dignificar A las víctimas mortales Del estado de Nicaragua A partir de abril del 2018 Y honrar su memoria El museo Contrarresta La narrativa oficial Que criminaliza A los ciudadanos Que participamos En las protestas Cívicas Y que propicia El clima de impunidad Promedio por el régimen De lo que eran Nuestros hijos Que nuestros hijos No eran delincuentes Ellos eran personas Normales Estudiantes Normales Trabajadores Normales Niños Mataron Aproximadamente Más de 20 niños Entre ellos Mi hijo Que tenía 15 años Y que La población Se dé cuenta Realmente Que el discurso Del gobierno Es falso Que ellos No eran delincuentes Que simplemente Salieron a la calle A defender Un derecho Darío Noticias Por continuar Informándose con nosotros De acuerdo a una encuesta De opinión pública De Borges Y asociados El 64% De los nicaragüenses Asegura Estar peor En cuanto a su situación Económica Con respecto O con comparación Hace 12 meses El mismo estudio Además Dice que El 73% De los nicaragüenses Asegura Que hay que tener cuidado Al hablar de temas De política Aún Entre amigos Darío Noticias Este lunes 30 de septiembre La empresa De consultoría Política E investigaciones Sociales Borges Y asociados Reveló Los resultados Comparativos De una encuesta Nacional De opinión Pública Efectuada En Nicaragua Entre marzo Y septiembre De este año Los nicaragüenses Respondieron A la encuesta Mediante Las siguientes Interrogantes Considera usted Que su situación Económica Actual Es mejor O peor Que la de hace 12 meses El 64% De los encuestados Dijo que se encuentra Peor Que hace 12 meses De igual forma Otra interrogante Que señala Este estudio Revela Para usted Cuál es el problema Más urgente Que enfrenta Nicaragua Hoy en día A septiembre De este año El 28.1% Dijo que la situación Económica Y otro 28.2% Señaló Que el desempleo De igual forma La crisis política En un 24.4% Asimismo El estudio Consulta A usted La política Le interesa Mucho Algo Poco O nada El 45% De los encuestados Se dijo Que no le interesa Nada La política En este país El mismo estudio Consulta también Que el pasado 28 de agosto En la organización De los estados americanos Se creó Una comisión Para buscar Una salida A la crisis Política Que vive Nicaragua ¿Cree usted Que esa comisión Ayudará al país A salir De esa crisis Política? El 49% De los encuestados Dijo que sí Otro 37% Señaló que no También resalta Sobre la perspectiva Que describe mejor A cada consultado Sobre su actitud Acerca de las Discusiones Políticas El 20.80% De los encuestados Dijo que hablar De la política Es algo normal Entre amigos Pero más relevante El 73,30% Dijo que hay que cuidarse De hablar de la política Aún Entre amigos Darío Noticias Continuamos informando La Corte Suprema De Justicia A través de su secretario Hizo llegar una carta A la primera secretaría De la Asamblea Nacional Para ser oficial La destitución Del magistrado Rafael Solís A quien en la misma Corte Suprema De Justicia Ha calificado Como traidor Y vendepatria Veamos Darío Noticias La Corte Suprema De Justicia Acusó a Rafael Solís Cerda Padrino De boda De la pareja Ortega Murillo De canalla Vendepatria Y de ser parte Del golpismo Para solicitar Su destitución Como magistrado De ese órgano Trámite Que ejecutará La Asamblea Nacional Mañana martes 1 de octubre La solicitud De destitución De Solís Cerda Fue enviada El 24 de septiembre A la primera secretaría De legislativo Siendo firmada La carta Por el secretario De la Corte Rubén Montenegro Espinosa Los graves señalamientos Políticos Contra Solís Son los mismos Con que el gobierno De Ortega Y Murillo Descalifica A los ciudadanos Que se levantaron En protestas A partir de abril Del 2018 Primero Contra una reforma A la seguridad social Y posteriormente Para exigir La salida Del poder De los gobernantes Mediante El adelanto De elecciones Solís Cerda Era uno De los principales Aliados De Ortega Pues le facilitó Mantenerse En el poder En 2011 A través De una resolución De la sala Constitucional La cual Declaró Inaplicable La prohibición De la reelección Presidencial Establecida En la constitución Nicaragüense Darío Noticias Seguimos informando El doctor Julio Montenegro De defensores Del pueblo Denunció La detención Ilegal De Manuel Antonio Orozco Un ciudadano Chinandegano A quien se le vincula Con la explosión En el puente San Isidro De la carretera Que conduce De Chinandega Hacia Corinto En esta denuncia También participó La madre De la víctima Darío Noticias A Manuel Antonio Orozco Robríguez Hasta el momento Se le mantiene Detenido Su mamá Se hizo presente En la ciudad De Chinandega Se le tuvo Todo un día Aguardando Porque siempre Le decían De que El encargado Del caso Era Francisco Villarreal Francisco Villarreal Cuando atendía A la mamá De Manuel Decía de que Era el Teniente Ruiz Y así La tuvieron A ella Prácticamente Decimos En lo popular En lo popular Boleando Llegó hasta la tarde Y a ella No se le dio Solución alguna Estamos hablando Que a este momento Del día 30 de septiembre Tiene Siete días De detenido Cuando la norma Establece Que son 48 horas Equivalente A dos días Si Mi hijo Fue detenido En el relejo Venía De su trabajo No nos dimos cuenta Hasta que los compañeros Nos llegaron A avisar A la casa Pasé dos días Buscándolo En el chipote Aquí en Managua Buscándolo En las cárceles Y me dijeron Que lo buscara Un boli militar Que me dijo Que lo buscara En los hospitales O en la morgue Yo le dije No No voy a buscar A mi hijo En la morgue Le digo Porque mi hijo Ustedes se lo llevaron Ustedes me lo van a entregar Le digo Que no Lo vi cuando lo raptaron Se lo llevaron Pero sí Ustedes se lo llevaron El pueblo miró El pueblo sabe Quien es mi hijo Darío Noticias Gracias por seguirse informando A esta hora En la noche Ayer domingo Durante su homilía El obispo de Matagalpa Monseñor Rolando José Álvarez Fue directo Y preciso En el siguiente mensaje Han traicionado A los pobres El mensaje Directamente debe de ser A quienes gobiernan Este país Darío Noticias Cuando la ambición Toca Rige Y gobierna El corazón Del hombre El corazón De una persona Pareciera Que se vuelve Indomable Indetenible Imparable Va cabalgando Atropellando A quien se le ponga En el camino Ya no digamos A quien represente Para esa persona Un obstáculo De seguir Almacenando Mayores bienes De seguir Acumulando Todavía Más bienes De los que ya tiene Es un vicio Es Una enfermedad Del corazón Han traicionado A los pobres Han traicionado La pobreza Del pueblo De los pueblos Darío Noticias Tras fallecer Este fin de semana En la ciudad De Miami En Estados Unidos Los restos Del artista José José Serán trasladados A México A continuación El reporte Internacional De la Voz de América Darío Noticias José José Falleció Este sábado En Miami Tras luchar Por años Contra el cáncer Uno de los médicos Que lo atendió Fue Jorge Martínez Quien recuerda Al conocido Como príncipe De la canción Como una persona Amable Jovial Y humilde Un ser humano Increíble Y te destaco esto Porque José José Era famoso En el mundo entero Pero Él no tenía la fama Adentro Era un ser humano Muy sencillo Conversaba con todo el mundo A diferencia de otros Él no era de esos tipos Que se aísla Que se esconde No, no, no Se sentaba a conversar Con todo el mundo Daba ánimo A todo el mundo A pesar De tener su enfermedad Ya diagnosticada El legado De este artista mexicano Brilla en la memoria De muchos Y en tiendas Tradicionales Como el Museo del Disco Allí conversamos Con Miguel Sánchez Productor musical Que le atribuye Una característica Muy particular A sus interpretaciones Son letras Desde el punto de vista Bien romántico Y otras con más Sentimiento En cuanto a rupturas De pareja Entonces es un tema Bastante tocado En las letras De sus canciones Un cliente De esa tienda No pudo dejar De expresar su nostalgia Quien no se enamoró Con una canción De José José De hecho Mis padres Hasta el sol de hoy Que todavía están vivos Mi padre sobre todo Él era un fan Número uno En José José En la galería De artistas Del establecimiento Vimos la foto Del cantante Venezolano Rafael El Pollo Brito Y nos fuimos En su búsqueda Para seguir La pista De la herencia De José José Para Rafael Su música Nunca perderá Vigencia Enseñó Yo creo que A la gran mayoría De cantantes De todo el mundo Por la manera Como cantaba Su afinación Además que Es tremendo músico Es tremendo músico Bajista también O sea Compositor Los restos Del cantante Serán velados En Miami Y posteriormente Serán llevados A México De acuerdo A sus deudos Darío Noticias Y en el departamento De Chinandega A la menos De tres personas Se murieron Por accidentes De tránsito Les invito Ahora a ver Este resumen De lo que ocurrió El fin de semana En este departamento Con nuestra periodista Katia Reyes Darío Noticias Un jovencito De trece años Pereció Al ser arrollado Por un vehículo En la carretera Panamericana La tragedia Ocurrió En el tramo Chichigalpa Hacia Chinandega Cuando Jesús Antonio Alemán Ramírez Iba en su triciclo En el kilómetro 121 Alemán Se dirigía A comprar chatarra Cuando invadió El carril De Marvin Guadalupe Jarkín De 26 años Quien iba a bordo De este camioncito Blanco Según el médico Forense Juan Bautista Carrasco El adolescente Sufrió Un trauma Cráneo Encefálico Severo Más politraumatismo Murió solo unos segundos Después del impacto El accidente Ocurrió a las 7 y 20 minutos De la mañana El cuerpo Fue entregado A sus familiares Quienes lo trasladaron Al reparto Modesto Palma De Chinandega De donde De donde Era originario En el departamento De Chinandega Se trata Del tercer fallecido A causa De accidentes Viales En esta semana El lunes Murió la comerciante Gonzala de Jesús Ochoa Navarro De 44 años Iba a bordo De una motocicleta Acompañada De su esposo Y de su hijo De 9 años Cuando el policía Rommel Francisco Cortés De 26 Quien iba a bordo De otra moto Los impactó frontalmente En el kilómetro 157 De la carretera El viejo Cosigüina La mujer murió En un centro hospitalario A mediados De la semana También falleció El ingeniero Capitalino Mario José Ulloa García De 38 años Ocupaba El asiento Delantero En esta camioneta Cuyo conductor Perdió el control Del volante Y se estrellaron Contra un árbol Ulloa Logró llegar Con vida A un centro Asistencial Y murió Horas después El hecho Ocurrió En el kilómetro 143 De la carretera Chinandega Hacia Corinto Además De los tres Fallecidos Estos accidentes Viales También dejaron Por lo menos Seis lesionados El departamento De Chinandega Reporta 47 muertes Por accidentes De tránsito En lo que va Del año 2019 Para Acción 10 Katia Reyes Darío Noticias De esta forma Le ponemos Punto final A esta edición Informativa De Noticias Live Gracias a cada uno De ustedes Por habernos Acompañado Ahora les invitamos A quedarse En la transmisión Especial Que estamos haciendo Desde el Santuario De La Merced En donde hoy 30 de septiembre Cierran las fiestas Patronales En León En honor A la Virgen De La Merced La transmisión En vivo Ya está En nuestra página De Facebook Darío Noticias Darío Noticias Sistema Informativo Darío Noticias Darío Noticias La manera más eficiente De informarte 89.3 Calidad que se escucha Darío Noticias Accompan